Doctora, cuando usted me dice, yo si un pololo me levanta la mano, yo me lo como, ¿qué pasa con las mujeres que son incapaces de aquello y entran en este espiral de violencia, perdón? Ahí es donde tú te empiezas a meter... Usted me habla también del sadomasoquismo. Ahí te empiezas a meter en el lado oscuro de la relación, pues. Y ahí yo vuelvo a tomar mi viejo tema. Nosotros en Chile manejamos el concepto de autoestima. Aquí es una cuestión como narcisista, yo soy... A mí nadie me viene con cosas, yo tengo mucha autoestima. En cambio los gringos que son enfermos y pragmáticos, pero muy útiles, hablan de la self-confidence. Es decir, autoconfianza. O sea, a mí ningún hijo de mala madre me va a levantar la mano y me va a ir a pegar. Lo que me decía mi mamá, tu cuerpo es sagrado María Luisa, tú se lo entregas al que tú quieres. Cualquiera no te puede tocar a ti. Esa cuestión me la decía mi mamá cuando me llegó a la regla, a los 10 años, a los 11 años. ¿Cómo una mamá no se va a decir a una hija, tu cuerpo es sagrado. Cuídate, no permitas que nadie te falte el respeto. No permitas que te transgredan. Ahí parte todo. Claro. Entonces a mí me gustaría que la señora ministra Sennam, experta en contar muertas, porque ella se viera haciendo anotaciones de que murió, cuántos femicidios llevábamos, qué sé yo, hiciera cursos, hiciera charlas, hiciera una pequeña cadena nacional de televisión, así como se prestan para esta horrorosa franca política, para que hable de estas cosas. Para que las mujeres aprendan a cuidarse, a respetarse, a no permitir ningún atropello, ninguna transgresión, más allá de los discursos. A eso voy yo. Hay otro tema, doctora, y tiene que ver con la responsabilidad que nos ataña a cada uno de nosotros. Cuando uno ve una discusión de una pareja, uno dice, no, no hay que meterse ahí, esto es problema de pareja. Lío da dos. Nadie denuncia, todos hacen la vista gorda, oídos sordos. Y finalmente esa pareja sigue escalando en este ejercicio violento. Y nadie hace nada, ni el entorno más estrecho, ni los amigos más cercanos, que se convierten en confidentes y finalmente cómplices de esta agresión, porque, por no traicionar la confianza de esa amistad, nadie denuncia. Es decir, oye, mi amiga me comentó que este tipo le ha levantado la mano, pero... Pero, ¿y para qué va a denunciar para que le archiven la causa? ¿Usted cree que no se investiga, doctora? ¿Que esto no queda en nada? Yo creo que no. ¿Con lo sensible que está el tema hoy en Chile? Está sensible en las redes, pero a la hora de los que uno está sensible, po. Porque si no, ¿por qué siguen habiendo tantos femicidios? O sea, usted me dice, doctora, que si un hombre golpea a una mujer en condición de pololo, vista gorda, nadie se mete, sabe que esto es problema de pareja, que se arreglen ellos, hasta que alguien valientemente dice, ahí, que esto no puede ser más, voy a ir a denunciar. Y como no está tipificado como violencia en el pololeo, hace una denuncia por lesiones o amenaza. Usted dice, esto llega hasta ahí. ¿Y qué te va a decir el señor fiscal? El chiste de, tiene prohibición de acercarse a 200 metros de la víctima. ¡Qué risa! Llega con un palo que mide más de dos metros y le puede pegar un palo a la infrascrita. Porque las leyes son para morirse la risa. O tú encuentras muy eficiente esto no acercarse a los 200 metros. El 90% de los femicidios tenía orden de no acercamiento. Las leyes, o sea, los castigos que escriben, ¿eh? Visibles, pues. Claro. Entonces, ¿qué vas a ir a denunciar? Si hay el trabajo, tienes que hacerlo a nivel familiar. Las advertencias, el autocuidado, desde chiquitita aprender a cuidarse, a quererse, a respetar. Definir perfectamente bien qué es el amor, diferenciarlo de la pasión. Y la pasión luminosa y la pasión oscura, donde entra el sábado más o aquí. Claro. Ah, yo me excito con los chopazos, doctora. Pucha, que lo pasamos bien después de la pelotera. Cuando usted le daban esos testimonios, doctora, ¿qué consejos le daba a esa mujer? Porque cuando una mujer adulta le dice a usted, después tenemos sexo increíble, está validando tácita y directamente... ¿Algún día podrías a lo mejor invitar a una antigua trabajadora social o asistente social, como se llamaba en mi época, que te cuente cómo era cuando habían acusaciones de violencia en una comunidad, en una población? Bueno, llegaba el asistente social de la municipalidad correspondiente a levantar testimonio de las agresiones. Nadie sabe nada. Y la dueña de casa le decía, no, señorita, no se lo lleve preso, me tiene lavador y me tiene frigidero. ¿Qué te vas a meter ahí, dime? O poner en el informe la afectada de ciste de una querella, porque vive a expensas de él. Bueno, por algo existe el concepto de femicidio, porque se entiende que la violencia arrastra también, muchas veces, dependencia económica, dependencia psicológica, la figura de los hijos. Claro, y también hay que decir... Es decir, que hay una especie como de silencio cómplice, que el 70% de los femicidios son cometidos por celópatas, portadores de una celotipia alcohólica, o de la mezcla de consumo de drogas y alcohol.